¿Estás triunfando como estás triunfando? Muchas gracias, entiendo todo lo que me han escrito por el Twitter con vosotros. Ahora te encaja todo, ¿no? Ahora me encaja todo. Venga, pues vamos a escucharla y nos vamos con Rosalén. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. Que por qué sigo pensando que eres tú que me harás. Estoy feliz y no me aportas nada. No te importo nada. Lo único que piensas es en ti. No me creo que no perdieras en aquel concierto. No me creo que tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no sea capaz de ser verdes. No me haces esa pantalla para rachar recuerdos. No te gustan los huesos. No me creo que sea que me guarden como una promesa. No me haces esa pantalla para rachar recuerdos. No te gustan los huesos. 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 ¡Bravo! Maravilloso, Rosalén. ¡Bravo! Maravilloso, de verdad. No nos vemos. En un revuido que no has llegado la información. Discazo. Vaya, me lo voy a pillar ya. Espectacular. Arroba Rosalén Music para la gente que le quiera seguir en Twitter. Para que estén pendientes de los conciertos y a ver si con un poquito de suerte ¿Cuál es la foto de Ismael que para mí sería Me arregla el fin de semana Me lo arregla